Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Javier, continúa usted. Gracias, Hernán. Siete de la mañana, con quince minutos, saludamos al Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Dr. Juan Carlos Díaz Granado. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Sí, en este momento sí. Buenos días. Ok, ¿cómo le va? Gracias. Decía que estamos con usted a esta hora de la mañana y gracias por aceptar esta invitación, doctor. El tema del anticipo al impuesto a la renta, el cobro como tal, ¿la lectura que ustedes le dan? Buenos días, David. Muchísimas gracias por la invitación. Vemos un poco con asombro este decreto ejecutivo, porque todos los gobiernos del mundo lo que están haciendo es inyectando liquidez en la economía. Este es el único país en el cual el gobierno está restando liquidez de las empresas. Y lo que sugeriríamos y veníamos diciendo era, básicamente, por ejemplo, lo que mencionaba el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que se pausen impuestos y que se deroben ciertos impuestos, porque si el gobierno, por A, B motivo, no puede inyectar liquidez, que es lo que debería ocurrir en situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, debería por lo menos bajar impuestos y derogar ciertos impuestos como el impuesto de salida de divisas y bajar aranceles a montos o porcentajes inferiores a los de la región. Ahora estamos más arriba que los de la región. ¿Por qué menciono todo esto de aquí? Porque al bajar impuestos y aranceles, ¿qué es lo que ocurre? Los productos bajan su precio también y entonces el consumidor, que debería ser el principal beneficiario de una política económica y una política comercial, puede comprar más bienes y servicios con el dinero que tiene en el bolsillo. ¿Es decir, se está haciendo todo lo contrario, doctor? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, es una cuestión legal esto de cobrar el anticipo impuesto a la renta. No hay por dónde reclamar, digo yo. Sí, pero también hay acciones que veníamos mencionando que había que ejecutar por parte del gobierno. ¿Cómo cuáles? Las compras públicas. Ya. La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio no está mencionando el despido de nadie, simplemente el control de compras públicas que hoy vemos que nos han goleado por miles de millones de dólares. Es decir, se estaban haciendo compras públicas y se han venido incrementando las compras públicas en los últimos, no cuatro años, sino más de diez años y no se están haciendo a precios de mercado. Entonces uno se pregunta por qué ocurre eso de ahí y es por falta de control. Y cuando las compras públicas se hacen a precios que no son de mercado, es decir, más altos, a veces hasta cuatro veces más altos que los precios de mercado, se está perjudicando al contribuyente. Entonces en el lugar de subir los impuestos y de restarnos productividad y competitividad frente a los países que compiten con nosotros y perjudicando al consumidor local, lo que deberíamos hacer es una mejor gestión en la administración pública. ¿Y eso se refiere a qué, a juicio suyo, a esa mejor gestión? Porque de pronto también los ecuatorianos pueden decir, a ver, los que ganan más, arrimen el hombro ante la situación. ¿O no es momento o esa no es la forma de arrimar el hombro? La forma de arrimar el hombro es convirtiendo al Ecuador en un país de atracción de inversiones, no para ahuyentar las inversiones. ¿Y con esto lo que hacen es ahuyentar las inversiones? ¿Tanto las locales como las nacionales, las internacionales? Exactamente, porque lo que tenemos que hacer es un mejor ambiente de negocios de tal manera que proyectemos que hay seguridad jurídica. Países en los que se cambian las reglas del huevo constantemente ahuyentan las inversiones. Locales e internacionales, que son las que se requieren en este momento para poder generar más ingresos para la población. Si a una tienda le bajan los impuestos de los productos que vende, va a vender más y por ende va a poder contratar y pagar más impuestos. Pero esta es la solución barata, la solución pobre, que es restarle liquidez supuestamente a las compañías que más ganan. Cuando es lo contrario, nuevamente, como usted dice, Javier, a esas compañías hay que darles motivaciones de tal manera que si son de capital ecuatoriano se internacionalicen. Pero aquí es como que el que va saliendo adelante, que además coincide que son el tipo de empresas que más empleos adecuados generan, que son las que justo las empresas que queremos, cuando ya van saliendo adelante los agarran y le dicen no, regrésate. Y cuando tenemos que impulsar son las internacionalizaciones y aplaudir las internacionalizaciones de esas compañías y motivarlas para que sigan creciendo. Yo no sé por qué no se termina de entender, cuando una empresa le va bien, está generando empleo, o sea, va a generar empleo porque va a invertir. O sea, es tan lógica esa fórmula que no necesita ser genio para eso. Y lo venimos conversando hace muchos años. Así es. Yo no creo que es falta de comprensión, Javier. Si no. Es un modelo político que promueve un sistema unitario del cual muchas personas viven y por lo tanto se quiere mantener a costa de los demás. Y eso dice Javier de sentido común. Lo que están es tratando de financiar un Estado que es demasiado grande para el tamaño del Producto Interno Bruto del Ecuador. Están tratando de financiar un Estado que es demasiado grande para el Producto Interno Bruto del Ecuador. Nada más. La pregunta es entonces dónde irá destinado esa plata. Porque claro, le dicen uno que es para la crisis sanitaria, que podrá solventar algunos inconvenientes que vive el país. Pero ¿realmente ocurrirá eso o no? Pero si el Estado ha mostrado que es negligente para administrar la cosa pública. Es decir, nadie administra mejor que el propio ciudadano sus recursos. Por lo tanto, dejémosle la plata al ciudadano. Porque yo escuchaba a alguien que decía no, es que le vamos a quitar dinero a las empresas para entregárselo nuevamente a las empresas. Eso tampoco tiene ningún sentido, Javier. Si le va a quitar dinero a una empresa para dárselo nuevamente a la empresa, ¿para qué se lo quita? Claro. O sea, es una cuestión ilógica desde ese punto de vista. La reactivación económica del país, así como se debe reactivar a las empresas privadas o al sector privado para poder generar empleo. Digo, la reactivación económica del país está muy lejos de serlo. Le voy a preguntar esto porque mañana culmina ese plazo, esa renegociación de deuda con los bonistas. Y entonces, ¿hay que ampararse a lo que diga el divino señor arriba? Sí. Una aportación adicional. Por favor. A veces también pensamos que esto no nos va a afectar porque decimos no son las empresas que facturan ingresos de más de 5 millones de dólares. Bueno, pero esas empresas le cargan este impuesto a los productos y por ende toda la cadena productiva recibe ese recargo y por ende todos vamos a ser afectados. Entonces, que quede claro que nos va a afectar a todos de alguna manera. Especialmente a los que somos consumidores. Son 280 millones de dólares más o menos que van a recordar con ese anticipo, ¿no? Que son 280 millones que son mucho más productivos en el sector privado que en el sector público. Sin duda. Ha quedado demostrado. Realmente no entiendo por qué lo hacen. Y por otro lado, lo que usted menciona de los bonos. Bueno, ahí entiendo que hay una demanda de tenedores en el Distrito Sur de Nueva York y que son una minoría pero al final es una demanda de un distrito que es muy poderoso en el sistema judicial americano. Ojalá que eso se resuelva porque desde la Cámara de Comercio Güell siempre hemos promovido que se debe renegociar la deuda y lo que está tratando de hacer el gobierno nacional es bajar el interés de los bonos ecuatorianos y adicionalmente conseguir un mejor plan de pago lo cual generaría un ahorro para las arcas públicas. Eso está bien. Ahora, en relación a los títulos que emite el Estado también es importante señalar que el Estado quiere pagar deudas al sector privado con títulos públicos pero no quiere recibir esos mismos títulos para compensaciones o obligaciones tributarias que tiene el contribuyente en general lo cual está parado en la ley que entonces miramos con la misma vara. Claro, porque le entregan papeles para pagar las deudas pero esos papeles con una empresa o algún organismo quiere pagar su impuesto a la renta no se los reciben. No, y si usted no trata de realizar ese papel en alguna bolsa del país lo que le va a pagar es que se lo reciben con un gran descuento. Entonces, mejor me serviría a mí compensando obligaciones tributarias con el mismo Estado pero el Estado a pesar de que la ley permite eso en concreto el artículo 13 de la ley de eficiencia de trámites administrativos y no hay que crear nada más no le permiten compensar eso y lo cual es un sin sentido nuevamente pero además es ilegal. Doctor, el panorama que avizora para este año y el próximo a ver si buscamos esa luz al final del túnel no es nada halagador? Por eso es que nos tenemos que mover rápidamente tenemos que eliminar impuestos como el impuesto salida de divisas bajar impuestos y además crear nuevas modalidades de contrato de trabajo para que sea más fácil contratar a las personas regresar al contrato y esto es ya una misión de la asamblea ojalá que ahora en época política entienda que es bueno crear impuestos y perdón crear nuevas modalidades de contrato de trabajo y que de esa manera va a conseguir votos también regresar al contrato a plazo pijo ampliar los plazos de prueba hay que una misión para el futuro inmediato reformar la constitución para regresar al contrato por horas es decir todas las posibilidades para que esos 5 millones de ecuatorianos que en este momento no tienen empleo puedan tener una oportunidad en el sector privado y puedan montar su talento y podamos salir adelante pero esto no es una misión un plan quimérico a largo plazo esto tenemos que hacerlo en este momento una situación extraordinaria como la que estamos viviendo para poder volver a retomar la vida la productividad y competitividad y mientras más rápido lo hagamos vamos a competir mejor en el mundo Doctor quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana que tenga buen día muchísimas gracias a ustedes Javier siempre es un gusto como sea gracias el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Cámara